Hola amigos de Conociendo de Gallos, esta es la segunda parte de la entrevista a Rancho del Centenario donde abordaremos temas como el punteo, reproducción, edad de los reproductores, diferencia entre progenitor, semental y gallo de combate, así como de programas de desparasitación y vacunación. Espero se queden al video y lo disfruten. ¡Comenzamos! Y hablando un poquito más o menos del manejo en el precuido y en el día a día, ¿más o menos ustedes tienen algún ciclo de vacunación, de desparasitación? Sí, completamente. De acuerdo al laboratorio que manejes, le estaba platicando ahorita al muchacho que está ahí escogiendo sus animales, que si a lo mejor aquí el calendario de vacunación marca que el pollo tiene que traer 6 o 7 vacunas en el año, aquí tiene 10 vacunas en el año. Aquí exageramos con la vacunación precisamente para tener animales sanos, no batallamos nunca de enfermedad de animales, la de repente que cae la helada y uno que otro pues llega a sufrir como todo normal pues, hasta como una persona, pero en términos generales es una gallera muy sana, no pasa aquí absolutamente nada con eso. ¿Cada cuándo, por ejemplo, ustedes tienen un ciclo de desparasitación? Al gallo lo estamos vacunando cada que lo rotamos de jaula. Básicamente se va rotando el gallo en base a la edad, sacan uno grande, agarramos el que sigue de la edad que le corresponde a rellenar ese lugar. Y así tenemos la rotación constante aproximadamente, cada 4 meses estamos desparasitando. Ahorita está mucho eso en las redes sociales y con toda esta información, en algunas no sé qué tan acertada, en otras supongo que no tanto, sobre el tema de las coxidias. Que si uno se meten que la coxidia o que las sulfas, pero realmente yo creo que no hay como una información muy clara para el público sobre cómo es el manejo de ellas en algunos criaderos. ¿Ustedes qué más o menos manejan para este tipo, para el tema de las coxidias? El principal problema para la coxidia es el aseo, el amontonamiento o aglomeración. Si tío tiene las instalaciones adecuadas, va a aceitarla, llevando el calendario de vacunación de la zona. Este, pues se van corrigiendo todos esos pequeños detalles, ¿no? El alimento indicado, porque si a un pollito chiquito le das alimento de adulto, inmediatamente tienes la coxidia. Si no tienes aseo, inmediatamente llega la coxidia. Si tienes sobrepoblación, inmediatamente la coxidia. Si revuelves edades, los pequeños la coxidia. Entonces no es cómo curarla, sino es cómo evitarla. ¿Cómo prevenirla? ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Es una historia larga de ir practicando día a día, año a año. Porque medicamentos son buenos, pero si entra, va a tener mortalidad. Las vacunas es para evitar. Aquí estamos en una zona que ya controlamos el clima. En el calendario de vacunación. Aquí si checas todo, no hay coxidia ninguna. Pero si checas jaula por jaula, aquí hay 500 jaulas. Checas, el aseo va por delante. Y aquí por ejemplo, ¿cuál es un clima que, o cuáles en condiciones de clima con lo que ustedes más podrían batallar? ¿Con lo que ustedes más le beneficia el criar aquí en esta parte del Estado de México? Pues nos perjudica el frío. Y nos beneficia que el gallo sale mejor emplumado. ¿Por qué? La naturaleza los protege para que, pues más bonitas, más belleza en los animales, ¿no? Sí. Una protección natural más adecuada, ¿no? Sí. Y difícilmente el gallo que se cría bien acá se enferma en otro lugar, ¿eh? Eso sí es. Como acaba, tallamos con el frío. Ya digo, sí, a lo mejor lugares más fríos, pero difícilmente se enferman. Ya van muy bien aclimatados y acostumbrados. O sea, la altura que tenemos y el clima que tenemos hace al gallo muy competitivo también. Yo veo que aquí ganan muy fácil, bueno, no muy fácil, pues son muy competitivos los gallos aquí, cuando lo bajas a nivel del mar. Pero el gallo que subes de allá para acá nada más creo que viene a cooperar, ¿no? Sí, es muy delicado, muy, muy delicado. Tienen que manejar mucho el famoso punteo, que no es más que no echar a perder todo lo que hiciste durante la cuida. O sea, ustedes, ya que tocaste ese tema, ¿cómo manejan esa parte del punteo? Ya en el palenque o van desde el día del combate, desde que amanece y ustedes van a ver sus gallos, ¿cómo es ese día? Mira, esta la cuida y el punteo no es más que nada que sentido común. Yo veo que muchas personas le vacían el botiquín a los gallos, le dan el merodía a una cosa, otra cosa, etcétera. Está bien, que la proteína, que los carbohidratos, etcétera, pero por ejemplo, al menos en lo particular, tú tienes a un gallo dos años, que jamás en la vida ni siquiera ha olido un pescado. Y el día de la jugada le dan a tú, o sea, tú realmente no sabes cómo lo está digiriendo, ¿no? Sí. Entonces el punteo es mantener al gallo en las condiciones óptimas de todo lo que hiciste ya durante el cuida. Si haces algo mal, el gallo lejos de estar ahí, le vas a dar en toda la torre. Le vas a dar, o le vas a inyectar X cosa, que la magia, que la pastilla, que acelera, que no sé qué, es darle en toda la torre. Un gallo programado no necesita más que sentido común y llevarlo en las mejores condiciones al palenque. Viajarlo correctamente, darle su almuerzo de lo que está acostumbrado, tal vez sí subirle a lo mejor un poco el maíz con los carbohidratos. Algo para que el gallo, ya los secretos de cada quien, pero nada que salga de su rutina diaria del gallo, pues. A ustedes, por ejemplo, ahí también hay mucho sobre, mucha gente que los juega vacíos, otros que dicen que no, que un día antes dan menos de comer, otros que tal normal y que ese día dan de desayunar, otros que dicen que no. Ustedes más o menos, ¿cuál es lo que a ustedes les ha funcionado? Hay prácticas distintas. Ah, sí. Cada quien aquí tiene sus métodos, pero a mí en lo particular me gustan vacíos. Ok. Vacíos de un día antes, pues, que coman y les recojas, no de que no tengan acceso a la comida. Al día siguiente sí almuerzan los animales y todo de acuerdo a su hora de la cura. Ok. Y hay veces que te dicen, una pregunta que a mí me hizo de un Humberto Cubián del partido de la herradura jugando en León, me dijo, oye, ¿tú les dos hago el día que juegan? Me quedé analizando la pregunta, un partido importante en ese momento, y dice, le digo, no le damos, o le damos muy poquita, contados tres, cuatro tragos al máximo. Y se ha sido reindicado porque si no le das agua, no sangra y aguanta más, pero no corta. Y si le das agua, o más de más, va a cortar, pero va a sangrar. Entonces, ¿tú qué quieres? Que gane. O sea, con eso quiero decir, que corte. O que aguante. Sí, y él le va admirando el asunto y de acuerdo a la altura y al lugar, viene el punteo, ¿no?, que decimos, parte del desayuno, de unas horas antes de que jueguen, pues ese es el punteo principal. Muchos desde cuatro o cinco días antes, empiezan con el punteo, racionando o cambiando alimentación. Pero, pues todos decimos aquí que somos maestros, nada más resultados son los que valen. Hay que pegarse a lo que más no funcione cada quien, ¿no? Simplemente es el resultado. Aquí muchas personas nos han querido traer a poner gallos, pero, pues aquí sí no se recibe ningún gallo que sea ajeno. Ok. Aquí únicamente salen gallos, no entran. Y ustedes tienen, este, ustedes personalmente son los que hacen la cuida de sus gallos, o tienen algún pastor trabajando para eso, o a lo mejor si tienen a alguien, pero que haga lo que ustedes les hayan enseñado. No, por supuesto. Tenemos dos gentes que trabajan aquí de planta, y ellos hacen lo que nosotros les indicamos. Este gallo, no todos los gallos son el mismo cuidado. Hay gallos que son muy activos, hay gallos que son muy flojos, hay gallos que comen mucho, hay otros merlindrosos. Entonces, cada gallo hay que irlo analizando para que llegue a su mayor potencial. Y ellos, pues, van aprendiendo poco a poco, y el que le gusta, le echa ganas, y el que no, se va por otro rumbo, ¿no? Sí. Aquí tenemos, lo que le digo, simplemente para tener la seada la cantidad de jaulas, pues cuando se necesita, por alimentos, puro alimento de primera. De primera manejamos, compramos los granos aquí en la zona, y le ponemos algunos, este, cosas que a nuestro criterio necesita, para el mantenimiento, y en cuidas, pues, usamos hasta alimentos americanos. Ok. Ya de... Sí, ya comercial, sí, comercial. Ah, actualmente, ¿cuántos pollos sacan al año? Pues andamos produciendo alrededor de unos 2.500 animales al año, entre pollos y pollas, y gracias a Dios, todo, todo se termina. O sea, como bien te comentaba mi papá, aquí para mantenerse en la crianza del gallo, pues necesitamos echar bueno. Lo que tú nos acabas de comentar, te llevaste uno, los probaste, y, pues, se dio el buen resultado, ¿no? Y aquí estamos de vuelta. Sí. Y, pues, más o menos todo se va para la venta, o también ustedes juegan poco, juegan mucho, o cuando hay tiempo, tal vez. Jugamos muy poco, la verdad. ¿Por qué motivo? Porque todo se acaba. Y cuando jugamos, pues prácticamente jugamos lo que nos dejan los clientes. Ahí luego nos ves jugar hasta un gallo con detalle en la pluma, en la cola, algún dedito. De hecho, ahorita íbamos a jugar un derbicito por ahí, y un cliente, ándale, venden, los van a jugar precisamente el día lunes un derbi de 30.000 pesos. Pues, bueno, ya se lo llevó ya cliente que repite y dice, es que necesito cumplir bien el compromiso, y, pues, bueno, ya, aquí la intención es mantener al cliente, ¿no? Que le vaya bien y que vuelva a regresar. Bueno, vemos aquí algunos trofeos, más o menos, este, aproximadamente. ¿Cuál sería su porcentaje de peleas ganadas, si es que se podría decir así? Pues, mira, la última temporada que jugamos de lleno ha de haber sido, pues, precisamente cuando nos ganamos ese trofeo de en medio. Había un cliente que me decía, no vendas gallos, yo te compro todos. De verdad, mira, jugamos de las zonas de aquí fue, empezando fue Pachuca, después fue Tlaxcala, después fue Estado de México, hay un derbi que le dicen los potrillos, es en Huizquilucan, si no mal recuerdo. Jugamos, jugamos Texcoco, jugamos Puebla, jugamos Tlalnepantla, jugamos Querétaro, y todas las ferias, este, las ganamos. Esa fue, yo creo que va a ser una temporada inigualable, en verdad, para muchos partidos, sobre todo que las plazas de que te hablé son de primera división. Más o menos, ¿cuántos tipos de líneas me comentas que manejas? Mira, hay Kelso, Suéder, en giros tenemos los Rompopes, los Clemen, los Regular Grey, Albanese, Roundhead, Asilados, Hatch, Pata Verde y Pata Amarilla, y los Brown Red. Ok, pero es así, ¿con qué líneas los cruzas? ¿Con todos, o con algunas en específico? Pues hoy en día ya se está cruzando con todo, empezamos básicamente cruzándolo con los amarillos, y con los Albany, porque sacábamos unos asiles amarillos, y unos asiles retintos, precisamente para hacer cruzas con las diferentes familias. Hoy en día, a mucha gente le han gustado los asiles, y estamos evolucionando con el gusto de los gallos, ya prácticamente hacemos lotes, que a todo le metemos un poquito de asil. Ok, muy bien. Otra pregunta que, bueno, me gustaría que la gente se enterara un poco, es si ustedes tienen envíos para toda la república. Completamente a toda la república, a todos los aeropuertos tenemos envíos, y a muchos destinos centrales, también vía terrestre. Entonces, ¿nos pudieras regalar el número de contacto, para que la gente, si está interesada, o en alguna página de Facebook, para que la gente pueda ver ahí los animales, y si está interesada pueda contactarse con ustedes? Sí, la página de Facebook es la del Centenario México, así la encontramos, o Zumba México, y también el teléfono de contacto es el de mi papá, el 5523411071, y el mío es el 5526998705. Bueno, de todos modos, aquí vamos a dejar en la pantalla la página de Facebook y los números de contacto, para que si están interesados puedan visitarlos, y puedan comunicarse con ellos, y ver sus diferentes líneas. En la página tienen videos y fotos, son muy explícitos, no hay por qué dudar de si todos los gallos son así. Regresándome un poco a lo que comentábamos de la reproducción, aproximadamente, ¿qué meses son los que ustedes utilizan para sacar pollo? Pues aquí en la temporada de postura de las gallinas, pues es de febrero y marzo lo principal. De forma lo más natural, ¿no? Porque veo que hay unos creaderos que empiezan antes y que van a romper postura con luz, algo así, ¿no? Sí, adelantan cada quien con sus ideas, pero la gallina hay que dejarla descansar, que emplume bien, que el huevo sea fértil, que el huevo sea fuerte, y la época de gallina seleccionada, porque no es lo mismo de polla, que estamos experimentando, y a tener lotes prácticamente seguros de lo que hemos sacado. Entonces, lo principal es febrero, marzo y abril. Adelantamos uno que otro poquito, como por ejemplo, ahorita tenemos en enero, apenas tenemos como unos 500 pollo. Pero ya ahorita, lo que es en estos tres meses, salen los dos fines. Y ahorita la gente que me decía también de seleccionar la gallina, porque no es lo mismo de pollo, ¿cuál es la edad ideal que ustedes tienen a lo mejor para ya vender un pollo a la cría o a una polla a la cría? Pues no tenemos una edad, aunque ya el pollo debe ser fértil después de un año, para que el pollito nazca fuerte. Pero la gallina sí es importante que sea su segunda postura, porque el huevo ya es más grande, el pollo más resistente, y más fuerte a las enfermedades. Por eso el precio, pues, ahí regresamos a lo mismo, el precio va con la edad de los animales. Pero en sí, entonces aquí más lo que se cuida de la edad es la de la gallina. La gallina, sí. El pollo es como un poquito más manejable para esos temas de la reproducción. Yo digo que en todas las especies, en la segunda y tercera cría, salen mejor que la primera. Y también es importante saber, uno es el semental, uno es el progenitor, y uno es el de combate. Más o menos, usted ahorita nos va aclarando, para que se aclaren bien estas dudas a toda la gente, más o menos la explicación de cada uno, ¿cuál es el semental, cuál es el progenitor, y cuál es el de combate? El progenitor son líneas limpias. Vamos a decir un gallo así, limpio, un gallo que le llamamos navajero, pulgadero, en las líneas que he hecho, en la línea suéter, y una aliación de dos sangres, para sacar el tipo que queremos, consanguinizarlo al padre o a la madre, para sacar el semental. Y ahí se le pone una segunda línea, para sacar el de combate, queremos ponerle infusiones de azil, como este, o sin azil. Aquí tenemos, pues, algunos con infusión de peruano, otros con infusión de azil, otros con hasta polacos, hasta polacos, gallinos, filipinos. Tenemos de todo, y lo que nos funciona, lo consanguinamos aquí. Gallinas ajenas nunca metemos. Gallos, pues, gallos de momento vamos reforzando con algunos cada año. Sí, pero generalmente el 90% de nuestros sementales son producidos acá. Las gallinas, eso sí, definitivamente, siempre son las de casa. Pues dicen que es más difícil escoger una gallina, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgar a remunerciar con alguien que no vaya a funcionar? Hay muchos creadores que no son honestos, y venden los que buscar a pedir uno, y le dan otro parecido, y dicen que es eso. Y generalmente, pues ya tiene rato que no perdemos la línea, por ejemplo. Tenemos unos gallos del señor Melcín en paz de descanse, desde hace 8 o 10 años, y los hemos conservado, ¿y qué cree? Que nos gustan más los míos. Que a los que hubo en su momento, porque el señor manejaba muchas líneas. El señor Melcín, y nosotros hicimos una línea de prietos, y hace un centenario. Sí, se originó con algo de ahí, con algo de peruanito, un toquecito, y los vamos formando, y tienen un récord impresionante en resultados.